El Cabildo de Hermosillo aprobó por unanimidad la revocación de la subasta del campo deportivo de fútbol y béisbol El Cárcamo, ubicado al oriente de la ciudad, cuya propuesta fue del regidor Armando Moreno Soto. El pasado 28 de marzo, el Cabildo aprobó la venta de este terreno de más de 98.201 metros cuadrados con un valor de más de 180 millones de pesos, ya que con los ingresos que se obtendrían, se designarían a mejoramiento de vialidades, apoyos a micro y pequeños empresarios y rehabilitación de espacios deportivos. La alcaldesa Célida López Cárdenas destacó que la venta del predio se suspendió ya que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destinó 500 millones de pesos para el mejoramiento de vialidades y proyectos sociales. Sí reconozco públicamente, regidor, que yo no iba a aceptar cambiar ni revocar esto si no tenía yo la certeza de que el recurso que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido para Hermosillo no llegaba, porque también es un tema de seguridad. Han fallecido personas por estar transitando en calles inseguras, no es un tema menor. A su vez, el integrante del colectivo Ciudadanía Activa, Francisco Javier Salcido García, aplaudió la decisión del Cabildo de revocar la venta de este campo deportivo y considera que el siguiente paso es que las autoridades inviertan recursos para mejorar las instalaciones. Y qué bueno que ya definitivamente, oficialmente, pues quedó ya fuera de los planes de la presente administración, por lo menos, ¿no? La venta de ese espacio público que nos pertenece a todos. Juan Alfonso Ung-Tabarro, dirigente de la Liga Veteranos de Villa de Series de Béisbol, también destacó la anulación de la subasta del campo deportivo El Cárcamo, quien añadió que busca crear una asociación integrada por varias ligas deportivas para solicitar al ayuntamiento que se les entreguen como dato este predio para hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones. Alan Rubio, Meganoticias.